¡Ey! ¡Esa negra sana mujer de caramba con su pollera colorada! ¡Por eso te digo mi negrita cosí de caramba! ¡Con la pollera colorada! ¡Ay, cómo se atunquea esa negrita soledad! ¡Con la pollera colorada! ¡Con la pollera, con la pollera mami colorada! ¡Con la pollera colorada! ¡Con soledad yo me voy más soledad! ¡Con la pollera colorada! ¡Ay, que queda lindo! ¡Con la pollera, con la pollera, con la pollera! ¡Mamá, yo me cuento tranquila! ¡Me aroco mi cabeza y el negro me destapa! ¡Mamá, que será lo que quiere el negro! 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 ¡Sí, señoras y señores! ¡Señoras y señores, dos días! ¡Sonia, buenos días! ¡Y con las hormonas estão из frutas! ¡E, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ando borracho, bastante no me vi Se le extrañamos a solear, espérese pronto Ando borracho, mi amor, saqué a la estera Porque con ella pasó la borrachera Ay que tú me sacas, ay que tú me entiendes Ay que tú me sacas, ay que tú me entiendes Seguimos, más fuertes, más rápidos, vienes Ay, 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 ay Esta es la suya rosa, esta es la suya rosa Esta es la suya rosa, esta es la suya rosa Mira que te doy, mira que te agarra Mira que te doy, mira que te agarra Vente la suya rosa, vente la suya rosa Vente la suya rosa, vente la suya rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, 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 quiero que me llevan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de mí? Amor, 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 La noche que sonaba y sin nada no va por todo, no me va por todo Pero no sé si me quiero, no me ganas tanto, si quiero De duermen conmigo esta noche y con todas las sombrías Y a la vuelta las emociones de Trabajo del beso Se suena ser un cabildo mayor Pa' conmigo, te suena ser rosa, acepte tu me salvara Pa' conmigo, te quiero, no me kayas y me pasas Me pregunto, tú vas a dormir conmigo, te mando a mi por tu amor No sabe de dónde vienes y me voy a escribir En el último cuesta, que se empiecen por la primera vista Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido de tu cuerpo y es cerca de mí Que le dé el perfume de tu piel Deslizando la luz de tu cuerpo, provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Trúcame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé ¡Vamos, vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 3, 4 Recuerdas aquella noche, la luna de Navarra Bela En el cielo aquella estrella barriada, de no su color Reámane los unabalos, hace rejando a la fina estrella En mi amor de tu mamá, llenando mi alma tan simple Y en tu amigo recuerdo la fosa que tú me dijiste La fosa que tú me dijiste, aquella noche que estaba en aquella Rona, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llévame de entrada a la luz y a la paz Rona, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llévame de entrada a la luz y a la paz Rona, llena mi alma de cumbia Rona, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia Rona, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, llena mi alma de cumbia, saque de mí la locura, 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 saque de Para que puedas crecer el sentimiento que no regreseña, para que puedas crecer el sentimiento que no regreseña. Runa, era mi alma de cumbia, que de fin a los pobres y llévame a la monja la paz. Runa, era mi alma de cumbia, que de fin a los pobres y llévame a la monja la paz. Runa, era mi alma de cumbia, que de fin a los pobres y llévame a la monja la paz. Runa, era mi alma de cumbia, que de fin a los pobres y llévame a la monja la paz. Runa, era mi alma de cumbia, que de fin a los pobres y llévame a la monja la paz. ¿Estás listo? 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 ¡Suscríbete al canal!